bueno señores bienvenidos bienvenidos una vez más a este su canal educativo su canal informativo profe leonardo de este lado para mí siempre es un placer saludarles siempre es un placer compartir informaciones muy importante con todos ustedes al momento de nosotros grabar este vídeo son más de 140 mil personas ya suscritas en este canal y apoyando el contenido que estamos haciendo gracias de verdad a todos ustedes por ese apoyo que siempre le brindan a este espacio ese apoyo que siempre ustedes le brindan a este servidor señores miren yo quiero ser breve pero muy puntual en este comentario lo voy a hacer corto y yo quiero que usted me deje su opinión en los comentarios de este vídeo cada vez que el ministro de educación ángel hernández se ve con la soga al cuello él busca un tema para desviar la atención para desviar lo que es la opinión pública y en estos últimos días el ministro de educación estaba siendo muy cuestionado por muchos asuntos de contrataciones dentro del ministerio de educación el contrato de la oe y que incluso hubo un programa de investigación que se transmite a través de btv canal 32 hizo dos reportajes sobre el contrato que se le otorgó a la oe para realizar la evaluación del desempeño por más de 500 o casi 600 millones de pesos sin una licitación otorgar otorgado grado a grado bajo un asunto de convenio entre ambas instituciones eso fue cuestionado fue muy cuestionado y ellos no encontraron en ese reportaje de investigación cómo demostrar o cómo argumentar o defender esa contratación ilegal que se le otorgó a la oe entonces señores otra cosa es que en esta misma semana otra contratación julio martínez pozo revelaba en el sol de la mañana una contratación bajo oferente único que se le dio a una empresa que ya había tenido unas situaciones en el ministerio de salud y se le habían cancelado unos contratos no julio martínez pozo aplicó muy bien eso al día siguiente el ministerio mandó un comunicado de prensa al sol de la mañana explicando las razones verdad y julio entonces cuando ellos explican arremete contra compras y contrataciones porque según él esa empresa no debería tener ni registro de proveedor por lo que pasó en salud pública pero el ministro le da un contrato en el ministerio de educación todo eso son cuestionamientos para el ministro de educación ángel hernández y su gestión o resulta que ese señor se agarra de las subvenciones de docencia que hay en santiago por razones muy justificadas se agarra de eso y empieza o manda una comunicación de prensa a diferentes medios de comunicación difamando a los docentes diciendo que cancelan 600 y tanto de docente hasta por por vender sustancias ilícitas señores así mismo lo publican por vender sustancias ilícitas sin embargo entre esas cancelaciones hay más de 300 y tanto que fueron renuncias personas docentes que renunciaron del sistema educativo renunciaron porque no le interesaba estar ahí presentan sus renuncias y ese señor lo pone como una cancelación en los medios de comunicación entonces señores por una minoría pues nosotros somos más de 100 140 mil docentes por una minoría él no abarca todo él nos incluye a todo por una minoría que hace cosas indebidas y cosas que la adp no está de acuerdo con eso y él mismo lo sabe el ministerio sabe que la adp no apoya las cosas malas ellos lo saben pero hay que buscar un tema para desviar la atención y qué mejor tema que entrarle a los docentes difamando lo que me me da a veces cosa es que como un ministerio de educación gasta dinero en prensa pagada para difamar a los maestros señores o sea mandan comunicados de prensa para que un grupo de periodistas comunicadores empiecen a difamar a la clase docente en general en lugar del tomar dinero de ese 4% para resaltar a esos docentes que hacen una buena labor en el aula que enseñan a leer a esos estudiantes que no enseñan a escribir que lo alfabetiza bien que logran que sus estudiantes ganen olimpiadas porque usted no resalta esas cosas de los maestros porque hay muchos maestros así en la escuela la persona se resalta lo único que se resalta o que quiere resaltar de las cosas malas y por último señores no sé si ustedes recuerdan que en agosto déjame ver agosto si de este año creo que fue todos creíamos cuando la toma de posición en esos días todo creíamos como que iban a destituir al ministro de educación todos creíamos eso ese señor dio rindió unas memorias de su gestión y en esas memorias los afectados o el tema para desviar la atención y enviarle un mensaje al presidente de que él es un ministro que ahorra y todo eso fueron los pobres postulantes en el concurso de oposición porque ese señor día en meses antes le había dicho el país que se necesitaban siete mil y tanto de maestros en una orden departamental y llama a un concurso para cubrir esas plazas y luego que esos maestros ganan su concurso ese señor para salvar su pellejo porque tenía la soga al cuello agarra y dice que él va a nombrar solamente dos mil porque ya no se necesitan todos esos maestros y que él está ahorrándole un dinero al ministerio de educación cuando al presidente le hablan de ahorrar ya ustedes saben cómo se pone verdad no vamos a dejarlo ahí señores eso no puede seguir así eso no puede seguir así en el ministerio de educación que cada vez que esa gestión se ve cuestionada pues busca un tema para desviar la atención y lamentablemente siempre pues el tema es difamar a la clase docente eso tiene que tener un fin eso tiene que parar ayer señores fue fundazo que le digan a los maestros fundazo y fundazo fundazo y fundazo cosas cosas te injustas señores cosas hasta injusta pero imagínense hay un menudo un menudo detrás y hay que hablar en más de los maestros lamentablemente así es que vamos déjame tu opinión en los comentarios de este vídeo muchas gracias y bendiciones